Gracias, diputada presidenta, con el permiso de la mesa directiva. Hoy quisiera compartirles, compañeros diputados, compañeras diputadas y los que están presentes, uno de los recuerdos que me ha marcado como estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental. Específicamente, uno de los recuerdos que me dejó un compromiso absoluto y objetivos claros en mi formación profesional cuando escuché la palabra miel. En uno de mis recorridos a la comunidad de Blanca Flor, en el municipio de Bacalar, me encontré a una mujer llamada Lucía y entre la plática que tuvimos, yo le comentaba cuál era su actividad. Ella me dijo que era ama de casa y que por las tardes ayudaba en el trabajo junto a su esposo, al cuidado de su apiario y que estaba muy emocionada y muy contenta porque había sido una muy buena temporada en la producción de miel y que estaban teniendo ingresos importantes, tanto así que iba a poder comprarle un vestido de graduación a su hija que salía de la secundaria. Son estas historias y es este momento el que yo pensé que si la vida me diera la oportunidad de poder realizar acciones a favor de las y los apicultores del Estado, no iba a dudar en hacerlo. Por esto, el trabajo que se realizó para este dictamen fue un trabajo de lo más integral, el cual propone un marco normativo actualizado para permitir reconocer lo importante que es y que son las abejas y la apicultura en nuestra sociedad. Han sido meses y meses de trabajo con la participación de especialistas productores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de la Secretaría de Medio Ambiente, ambos del Estado de Quintana Roo, y por supuesto de mis compañeras y compañeros diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, a la diputada Ana Pamplona, la diputada Cristina Torres, la diputada Paula Pech y el diputado Pedro Pérez. También quiero hacer mención que parte del himno a nuestro Estado de Quintana Roo, en una de sus estrofas se lee el apiario y sus lágrimas de oro, como reconocimiento a que la apicultura es una actividad importante de nuestras comunidades rurales. Compañeras, compañeros, les invito a que unidos emprendamos acciones para que en el campo de un apicultor sus apiarios sean de alegrías y no de lágrimas. Vigilar que el Estado genere las políticas públicas enfocadas a la capacitación, comercialización y protección de la cadena productiva de la miel. De fortalecer la resistencia de los ecosistemas al cambio climático, con el objeto de preservar a las abejas como agentes polinizadores y continuar con el respaldo para la activación del Centro de Innovación Apícola, ubicado en la UINCRO. Con la aprobación de este dictamen, actualizamos el marco jurídico para fortalecer la actividad apícola de nuestro Estado, estableciendo elementos para la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales a través de la protección de las abejas como agentes polinizadores, tanto de plantas, de la vegetación natural como de la cultivada, así como la sustentabilidad de la actividad. De igual forma, entre las atribuciones y obligaciones de los actores involucrados, se establecen mecanismos con el propósito de adoptar sistemas de producción apícola más eficiente y con estrictos controles de calidad para obtener productos y subproductos de excelente calidad. Con ello, mantener la competitividad de las mieles en los mercados local, nacional e internacional. Y lo más importante, contribuir al desarrollo social, económico de las y los productores apícolas de nuestras zonas rurales del Estado de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.